Amigos, y la Federación Dominicana de Detallistas de Provisiones, FEDEPRO, y el Frente Empresarial de Comerciantes Detallistas, Frenco, advirtieron este miércoles que si el gobierno no subsidia al sector agropecuario, el precio de la libra de arroz podría aumentar a 40 pesos. Si no se subsidian los artículos agropecuarios dominicanos, posiblemente veamos una libra de arroz costar 40 pesos en República Dominicana. Cuando en 2008 se subsidió el precio del arroz, que estaba alrededor de 20 pesos, se empezó a vender a 12 pesos la libra, y el comercio cumplió con ofrecer el arroz a ese precio, pero se subsidió en aquel tiempo. Así lo comentó el presidente de Frenco, Agustín Peñaló. Además, los representantes del comercio detallista pidieron al presidente Luis Abinader y al ministro de Agricultura Limber Cruz que se cree un fondo de préstamo a tasa cero a través de Banreservas para apoyar al comercio detallista nacional. ¿Cree usted que el arroz podría subir a 40 pesos la libra, tal y como lo aseguran los comerciantes? Y de ser así, ¿estaría dispuesto usted a comprar una libra de arroz a 40 pesos? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Peñaló al encabezar una rueda de prensa sugirió a las autoridades exonerar los impuestos aduanales de la importación de la materia prima de los productos terminados como el arroz, la habichuela pinta, el ajo, la cebolla, la papa, entre otros, para que estos puedan llegar más baratos a los consumidores. Exigimos que el gobierno ponga freno a las alzas indiscriminadas de los precios de los productos de primera necesidad. Así lo dijo Peñaló al pedir que las autoridades también eliminen el uso de Berifón en las tarjetas de solidaridad en los supermercados para que sean entregados al comercio detallista como fue establecido originalmente, ya que la mayoría de las personas están yendo a los supermercados, disminuyendo las ventas al comercio detallista en alrededor del 40%. La Federación Dominicana de Tarjetas de Provenciones Federal, el Frente Empresarial de Comerciantes de Tarjetas Frente y la Federación Nacional de Comerciantes de Tarjetas Frente, llamamos la atención al gobierno de Luis Abinader para que sean rebajados los precios de los artículos de primera necesidad. Exonerando la importación, la materia prima importada y los productos terminados como son el arroz, la bichuela pinta, ajo, papa, cebolla, entre otros, para que los mismos puedan llegar más baratos a los consumidores. El artículo 128 de la Constitución autoriza al presidente, velar por la salud física del pueblo y también por la salud alimentaria. Pedimos al gobierno que subsidie los productos nacionales de los productores agropecuarios para que puedan llegar a precios más económicos a los consumidores. Por consiguiente, exigimos que el gobierno ponga prendo de una vez por todas a la salsa indiscriminada de los precios de los artículos de primera necesidad. Ponemos a la disposición nuestros locales comerciales para que puedan llevar los precios al pueblo dominicano. En ese mismo orden hemos solicitado al ministro de Agricultura, licenciado Luis Belcruz, una reunión con el convenio de Tallito Arnauzal y no hemos recibido respuestas. Siendo nosotros el canal más idóneo para la distribución de dichos productos, apelamos a la sensatez del presidente de la República, licenciado Luis Abinader, para que el comercio de Tallito pueda ser recibido por las autoridades que dirigen el sector afropecuario. Ya el país no aguanta más el hacha de proporcionada de los precios de los artículos de la canasta familiar. Y a los supermercados y a las farmacias ya le están llamando la casa del terror nueva vez por la carestía que han experimentado los precios de los productos de las primeras necesidades. Por otro lado, solicitamos al gobierno la eliminación de los verifones de la tarjeta de solidaridad de la cadena de supermercados y vuelvan a ser entregados al convenio de Tallito como fue establecido originalmente. Porque la mayoría de las personas están yendo con la tarjeta de solidaridad a los supermercados, disminuyendo las ventas al comercio de Tallito en un 40%, no siendo utilizados en nuestro local comercial. Por otra parte, le solicitamos al gobierno que otorgue facilidades pretas al comercio de Tallito organizado la tasa cero a través del banco de reserva por los próximos dos años, como se ha facilitado al sector agropecuario. Pero con ello y para con ello fortalecer nuestro negocio y no lleguemos a la quiebra, como han sido el caso de muchos comercios que han cerrado su puerta por la situación económica que vive la nación dominicana. Y yo digo que si no se subsidian los productos de la canata familiar, de primera necesidad de los productores dominicanos, el arroz posiblemente lo estemos vendiendo a 40 pesos la linda y eso sería penoso para la población dominicana. Centro tiene alrededor de 10.000 y FNADEP lo tiene también como 10.000. O sea, tenemos más de 30.000 afiliados en las 3 instituciones. Bueno, lo que sucede es que INEP es una dependencia de agricultura. De manera que no se va a que agricultura es que tiene el manejo de todas esas cosas. Entonces, ahora tú hablaste de los pollos, y los pollos los otros días empezaron a venderlos a 50 pesos, pero se desaparecieron de una vez por los barrios. Inclusive, INEP empezó vendiendo los pollos, violando la constitución de la república, haciendo reciclaje, vendiendo los pollos acompañados con otros productos. Cuando eso, yo, el artículo 50 es el impuesto de la constitución de la república, que no se puede hacer con bollaje, vendiendo un producto para que les compren otros. Mire, nosotros llegamos ahora y quisiéramos que nos dé un impuesto a la materia prima, para que esos productos se elaboren y lleguen más baratos a los consumidores. Entonces, externamente nosotros sabemos que tan caro los commodities en el mundo entero, han subido todo, pero el gobierno tiene que ver con la alimentación del pueblo dominicano. y tiene que poner de su parte, no importa quién lo pague en el momento, lo importante es que se subsidian los precios para que lleguen más baratos a la población dominicana, principalmente a esa población de la periferia que rodea las ciudades de nuestro país. ¿Tu nombre? Agustín Pañaló. ¿Usted habla aquí también de préstamos? Sí, yo le digo, justamente le tengo dos preguntas también. Los préstamos al sector detallista, o sea, para qué serían, primero. Y segundo, el comercio detallista, entiendo yo, le ha ido muy bien en el tema de la pandemia, porque la gente al estar en su casa lo que más ha estado haciendo es consumiendo comida, sobre todo en esos sectores de escasos recursos, lo que la gente más hace es ir al comercio detallista. Entonces, ¿por qué primero sugerir préstamos y también el tema del subsidio? No, no, no. El comercio detallista está sufriendo consecuencias funestas. Por eso nosotros estamos hablando de que el gobierno considere préstamos tasa cero para el comercio detallista. Porque es que nosotros tenemos que invertir el doble cuando suben los productos. Entonces, si hay un subsidio a los productos de primera necesidad, nosotros estamos en la mayor disposición de llevarlo al consumidor. Pero nosotros no hemos tenido facilidad ahora mismo porque la gente se va para los supermercados. Y cuando hablamos de las tarjetas de solidaridad, que se le dieron los verifones a los supermercados, la gente va a los supermercados. Y la venta de nosotros ha reducido un 40% por vía de las tarjetas de solidaridad porque la gente coge para los supermercados. A ningún detallista le ha ido bien. A los supermercados, a la farmacia, a los laboratorios, a eso sí le ha ido bien. Pero nosotros no. Nosotros podemos correr el riesgo de decapitalizarnos y de también quebrar nuestro negocio. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Hasta la próxima.